¡Oh, Campanilla! ¡Es perfecto! Lo que me encargaste, Faun. Un carro súper grande. ¿Pero para qué es? ¿A qué viene todo este misterio? Me encanta que tu mente siempre esté maquinando. Diga, yo me ocupo de esto. ¿Es para patitos? ¿O para conejitos? Es una guardería portátil, ¿verdad? ¡Acertaste! Nada se te escapa, Campanilla. Bueno, me voy. Hasta luego. Tú te traes algo entre manos. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué va? Sí, ya lo creo que sí. Conozco esa mirada. Yo inventé esa mirada. ¿Para qué quieres el carro? Vale, está bien, pero no te pongas a gritar. Trato hecho. ¡Retiro el trato! ¡Retiro! ¡Retiro! Tranquila, Hana. Campanillas, amiga. ¿Tienes un...? Respira hondo. ¿Halcón? Ah, sí. ¡Faun! ¡Los halcones comen hadas! Los halcones adultos, sí. Hana aún sigue siendo un bebé. Todavía no sientes impulso irresistible por comer hadas. Pues a mí no me parece tan bebé. Lo era cuando la traje aquí. Tenía una alita malita, pero se la he curado y ahora... Está muy recuperada. No puedes tener un halcón en la hondonada de las hadas. ¿Y si las guardianas lo descubren? Para eso vamos a llenar el carro de arándanos. Solo tenemos que llevar a Hana donde debe estar sin desatar... Ya sabes, el pánico absoluto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!